Bueno, buenos días, bienvenidos. Estamos hoy acá reunidos por Paula Giglio y por el cambio de ley de salud mental, exigiendo al Estado que genere leyes desde el sentido común y la protección, tratando de que genere centros de atención monovalentes, que priorice la salud frente a la libertad, que priorice los controles y tratamientos post-internación a cargo de especialistas y no de la familia. Entendemos que este cambio depende de todos, así que les pedimos que se unan en esta lucha para poder generar un cambio favorable a la sociedad.